Se abre la zona de degustación Vamos Beto, vamos Lucas Integrantes de esta nufla de negro En el día de hoy tienen que presentar Milanesas de berenjena con guarni Evelyn ¿Qué das vos? Evelyn Es después Esa vino por la duda Vení Evelyn, vení Vení, Beto ¿Te quedás allá? ¿Te queda uno solo? Ay, no, es una cosa agotadora Evelyn, vení Vení, Evelyn Ay, ya tienen el palacio de hecho Todo el tiempo creía que era 45 Ay, no Ay, me hizo correr como el corre camino Esto sabés que nos demuestra Que podemos ser más exigentes Y que pueden trabajar No, ni se les ocurra, por favor ¿Qué les haces? La cuido No la toquete La cuido Esa es la perejil en toda la verdad Es nuestro momento ¿Se pueden ir? ¿Quieren robar un latín? No, Beto Pero todos los días están jodiendo No, baja el rating Si no, ¿por qué va a bajar el rating? Y la verdad que Beto tiene razón Tiene razón Acá en esta lucha En esta lucha de protagonismo Es el momento Es nosotros Vamos a comenzar con la devolución Qué rechazaje que quizás Gracias a todos los días Sonido ¡Gracias!